Mi corazón, naciendo por ti, naciendo por ti Para que no vayas conmigo de vivir Con el corazón y yo te quedo dando Y ya se va por mi corazón, naciendo por ti, naciendo por ti Para que no vayas conmigo de vivir Para que no vayas conmigo de vivir